hola gente esa gente que viene a que acaba de salir la nueva versión de minecraft y ve que le está yendo muy mal en la versión por su computadora etcétera hoy les traigo la configuración que hará que tu pc laptop donde tú corras el nuevo versión de minecraft te vaya bien te vaya excelente no se van a hacer milagros obviamente si tu pc es una mierda 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 no se va a poder hacer milagros pero esta es la mejor configuración no hay una mejor igual y espero que se queden hasta el final ya que el vídeo es corto y es como los resultados como se hace y vamos a ver nos vamos en gráficos una explicación es la resolución de pantalla completa yo les recomiendo que la dejen en 480p porque porque si la ponen a 1080p es la misma no se nota porque los texturas de del micro tampoco no cambian mucho los gráficos los ponemos en gra en rápidos y las transiciones de biomas las ponemos en no eso se me había olvidado decirles luego en iluminación suave mínima visín no eso no lo queremos también interfaz no interfiere no ponganlo como ustedes quieran el brillo no interfiere tampoco ponganlo en claro se lo recomiendo la pantalla completa pues no interfiere su visión de mi mapa no lo ponen lo más bajo ahí lo más bajo distancia de entidades y pues nos vamos ahora a realizados de chums aquí les recomiendo que los pongan en 6 o en 8 o en el 7 yo lo tengo en 6 me va mejor el fotogramas por segundo ahí como ustedes quieren yo lo voy a poner en 90 pero si quieren los pueden poner 60 para eso de cámara no indicador de ataque mira y nos vamos a nubes no no creemos nubes eso afecta el rendimiento partículas las más mínimas que se pueden y sombras de entidades no ahora nos vamos a ver los resultados los resultados son mínimos ahí vemos ya puse los fps y si están viendo en pantalla que siempre van arriba de 60 pero algunas ocasiones pueden bajar de 60 a 55 fps 50 lo más mínimo a veces que pueden bajar en diferentes ocasiones que bajar demasiado pero en un segundito pero dependiendo pc esta es mi pc mi pc no es una pc sino una laptop ya recuerden está grabando o sea que los fotogramas que ven ahorita es en grabación sin grabación va aún mejor mi pc obviamente van más fps y son más estables si tú vas a grabar pues pueden ser que todavía así o mejor depende tu pc y pues es lo que les iba a decir depende su pc lo que les va a dar el rendimiento si tu pc pues tiene es mejor que la mía puede ser que te vaya está mejor hasta 1000 fps sabes pero la mía no es muy buena así que va de sus fps y recuerden que estoy en grabación eso afecta también eso afecta como un 20 por ciento de los resultados así que no tomen en cuenta eso hay los también de los 60 fps seguros y en grabación eso afecta bastante agarra muchos recursos una pregunta mucha gente me está preguntando de por qué ahorita le voy a mostrar los fps en el overworld en el mundo normal y una cosita espero que se suscriban en mi canal aquí abajo y activen la campanita y le den like y comenten que les pareció esta configuración si les sirvió o no y que les parece la nueva versión 1.16 que es una maldita locura ya bien ya ven estos árboles este este iba a decir este césped pero no césped es como algo muy raro pero que les parece esta versión díganme en los comentarios que los estaré leyendo y comentando y dándoles corazón recuerden denle like comparten el vídeo y suscríbanse y de paso viense a mi canal de twitch que ahí estoy activo muy activo ahorita les mostraré lo que los fps en el mundo normal y de paso si entran a mi cepillador de disc ahora ella estaré respondiendo los que quieren hablar por mí conmigo por ahí pueden hablarme también por algún proyecto lo que quieran ustedes contactos cosas así en discos ahora vamos con los fps en el overworld los presos en el overworld son los mismos podremos decir un poquito más no sé ahí se dan ahí se dan los fps en el overworld a veces que en algunas partes son más fps que en otras cuando tienen unas partes bajas y eso no afecta ahí van ya en 70 fps como ven que hace 60 así va variando los fps pero son fps buenos estos fps son buenos para jugar de manera competitiva o normal una buena experiencia y ya saben esta fue la información de hoy